Este video es patrocinado por Psicólogos Online. Después de haber hecho una mirada general sobre la vida de Paris Hilton, hoy nos vamos a lo específico, porque esta es la parte 2 del video de Paris. Si todavía no viste la parte 1 de este video, te la voy a dejar por acá para que la veas y puedas entender todo de lo que vamos a hablar en este. Mi nombre es Dani Dos Santos y hoy vamos a hablar sobre el mayor trauma experimentado en la vida de Paris, revelado por ella misma en su documental La verdadera historia de Paris Hilton. Hablar de que este es el mayor trauma de Paris es mucho decir, viniendo a una persona a la que su exnovio traicionó, su exnovio con el que duró años, y liberó un video sexual privado en donde se veía él grabándola y teniendo sexo con ella cuando ella era apenas una adolescente, en su mayor pico de fama y además lo mercadeó como una película porno. ¿Qué podría quitarle el sueño a estas alturas a Paris con todo lo que experimentó, con toda la humillación pública que la dejó literalmente desnuda ante los ojos de todo el mundo y que todavía se puede conseguir en internet? ¿Qué podría ser tan fuerte como para que Paris no pueda dormir después de eso? A sus 39 años Paris le contó al mundo y a su madre la pesadilla que tuvo que vivir cuando ella y su padre la mandaban a internados para adolescentes problemas. Nikki Hilton, su hermana menor, cuenta que una noche se despertó escuchando los gritos de terror de Paris pidiendo ayuda y al levantarse a ver qué pasaba vio a su hermana siendo llevada por unos hombres desconocidos prácticamente a rastras y secuestrada, a sus padres encerrados en su cuarto llorando y a su hermana mayor pidiendo ayuda. Imagínense el trauma que esto provoca en unas niñas que primero no entienden qué está pasando y segundo nadie les explica. Esta es la pesadilla de cualquier niño que piensa en el monstruo debajo de su cama, en el monstruo del armario o que le tiene miedo al coco o al hombre de la bolsa. Este miedo de que alguien de afuera o un monstruo se los va a venir a llevar por la noche si se portan mal. Hecho realidad. Saber que tus padres pidieron eso, que te traicionaron de esa manera, que ellos ya no son un lugar seguro al cual acudir cuando algo malo te pasa. Que tu cama y tu casa ya no son seguras, te dejan muy solo y desamparado en el mundo, por lo menos mentalmente. Más allá de que sus padres sintieran que era una súper buena idea hacer que unos hombres desconocidos entraran a la casa en medio de la noche y secuestraran a su hija para mandarla a un internado. En vez de, no sé, hablar con ella antes. Llevar la terapia para ver por qué su hija está tan rebelde, qué es lo que le molesta. Buscar ayuda profesional. Y bueno, rebelde, porque por lo que cuentan Paris y Nikki, lo que ellas querían hacer era lo mismo que cualquier adolescente en su edad. Maquillarse, ir a fiestas de noche. No era una gran cosa tampoco. Mi hija y yo éramos adolescentes. Me mudamos a Nueva York. Yo era la nueva chica en la escuela. I dealt with a lot of bullying and the girls kind of ganging up on me and being mean to me. In New York, there's a socialite scene. Everyone knew who I was. My mom had us go to etiquette classes. So we basically were taught how to be debutantes. Almost like a Stepford wife. It just didn't seem real or natural to me. I wasn't allowed to go out or go on dates or school dances. My parents were so strict. No dating, no makeup, no this, no that. Everyone had late curfews. No, you had to be home early. No, 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 no. And then finally, she was just like... O incluso si sí, ya la vas a mandar al internado, lo tienes decidido. Por lo menos hablarlo, aguantar el berrinche, enfrentar el problema como cualquier padre. Más teniendo tanta plata como para primero ir a otras instancias, hacer las cosas bien antes de llegar al extremo de mandar a la niña a un internado. Pero bueno, esto no es novedad. Muchas veces en las películas hemos escuchado eso de que mandan a los niños ricos a internados porque la familia en verdad no se quiere ocupar de ellos. Y a veces ni siquiera son rebeldes, simplemente no tienen ganas de lidiar con su adolescente. O que tienen hijos y le dejan la responsabilidad siempre a otros y después se quejan de que sus hijos no los quieran. Y no pasa solo en la gente con plata. Hay colegios tipo internado, también clase media. Hay de todo en este mundo. Yo lo que veo aquí es un adolescente queriendo hacer lo que cualquier adolescente quiere hacer y unos padres demasiado estrictos. Que no entiendan que si llega el punto en que tú no dejas a tu hijo hacer nada, mucho más si todos sus amiguitos lo hacen, se te va a revelar. Tarde o temprano. ¿Cuántas veces en mi adolescencia los padres de mis amigas nos llevaron a las discotecas o a los boliches, como dicen acá, nos dejaban en la acera de enfrente o cosas así? Nadie se enteraba que nos llevaban nuestros padres. Éramos como 10, íbamos todos juntos y después nos iban a buscar. No pasaba nada. Yo entiendo que te da sueño, que te da flojera, que quieres dormir, pero incluso si tienes tanta plata puedes pagarle a alguien para que lo haga. Sabes con quién anda, sabes a qué hora sale del lugar, a qué hora entra el lugar, con quiénes están. Y si te preocupa demasiado lo que pase adentro, le puedes pagar a esa persona también para que entre y las vigile, tipo un chaperón incógnito. Hay maneras de hacer las cosas. Yo creo que a la gente se le olvida a veces cómo eran a esa edad. Creo que aunque sea más complicado darle la vuelta, es mucho más fácil eso, a mandar a tu hija un día internado y que te odie para el resto de tu vida. Llegar a un punto medio, negociar, porque no todo puede ser blanco y negro. Llegar a tu hija, para mí, es el más poderoso que hay que sentirse. Fier. Fier. Fier than pain, más de amor, más de hate, más de like, más de miedo. Y yo pensé que este fue el peor mistake que se mueva aquí. Tengo que hacer de ir de aquí. A pesar de que yo creo que ellos realmente, sinceramente creían que le estaban haciendo un bien a su hija, yo entiendo el miedo que te puede dar, que tu niña esté por ahí sola en la noche. Y piensas que mandándole a un internado va a salir mágicamente corregida. Y que la iban a convertir en una persona de bien. De bien. Lo que realmente hicieron fue un daño enorme y difícil de reparar. Un daño que cambiaría la mente de su hija y que cambiaría cómo se relaciona con las otras personas para siempre. E incluso afectó a Nikki, su hermana menor. Porque tú me dirás, ¿cómo la afectó si no se la llevaron? Bueno, porque en ese momento, siendo tan chiquita no lo puedes procesar. Pero en el fondo de tu cabeza tú sabes que si te portas mal, te van a llevar. Qué feo es educar a tus hijos en base al miedo. En vez de ver que hay otra opción, que hay ayuda profesional. Que es una manera más amorosa de lidiar con tus hijos. Pero si hoy en día la terapia es un tema un poco tabú. Yo no me puedo imaginar en esa época que les parecía mucho más normal hacer lo que hicieron que llevar a su hija a terapia. Porque ustedes saben, la terapia es para los locos. Porque, ¿qué va a decir la gente? Nosotros, terapia, por favor. No te sé el sarcasmo. Y hablando de terapia, quiero hablarles rápidamente del sponsor de este video. Porque seguimos teniendo sponsor. Psicólogos Online es un grupo de psicólogos argentinos que te pueden atender desde cualquier parte del mundo en donde estés. Si tienes problemas de depresión, adicciones, ansiedad. Simplemente no sabes cómo lidiar con lo que está pasando en tu vida. O incluso si quieres hacer terapia pero no te gusta salir de tu casa. Psicólogos Online es una buena opción porque además tienen precios mucho más accesibles. Puedes conocerlos visitando su página web o su Instagram que te voy a dejar por acá. Y te voy a dejar el link en la descripción. Además es perfecto porque tienes varios profesionales. Hombres, mujeres con distintas ramas de la psicología. Así que puedes elegir con cuál quieres tratarte. Muchas gracias Psicólogos Online por hacer posible este video. Faris cuenta que el primer internado el que fue fue un campamento en medio del bosque en una montaña. A donde la hacían trabajar manualmente todo el día. La hacían construir. A ella y a todos los adolescentes que están ahí. Los hacían hacer trabajo pesado, manual. Prácticamente para construir más campamentos. Para agrandar el campamento. O sea, eran básicamente unos obreros. A los que no les pagaban por ir a trabajar. Sino que pagaban para ir a trabajar. Además de eso les gritaban todo el día. Porque era ese estilo militar tipo bootcamp. Así que Faris cuenta que planificó con una de las chicas de allí escaparse. Se escaparon. Corrieron a través de la montaña. Por campos de maíz. Y cuando la gente del campamento por fin logró atraparlas. Las golpearon terrible en frente de todo el mundo. Para asegurarles que le iba a ir muy mal a los que se escaparan. Sinceramente yo mando a mi hijo un lugar así. Empezando porque no lo mandaría. Pero yo llego a mandar a mi hijo un lugar. Y le tocan un pelo. Y creo que es que me muero. O sea, los mato primero. Y después me muero. Pero de verdad. O sea, no podría con la culpa de mandar a mi hijo a un lugar. A donde lo están maltratando. No entiendo cómo funciona la cabeza de esta gente. De hecho, la siguieron mandando a campamentos así. Porque con uno no era suficiente. Y llegó el punto de escaparse tanto. Y de escaparse de uno. Tirándose desde las escaleras de un avión. Tuvieron que cerrar autopistas. Buscarla con la policía. O sea, esto fue una cosa. No fue menor. Fue una cosa grave. All our time. Trying to figure out. Should we move to the moon? What do we do? I'm like, please, can I just go home? I've already been through so much. I promise I'll never go to a club again. Please, I can't go back to these places. You have no idea. There was no convincing them. No matter what I said. So I just didn't trust them. It made me not trust anyone. Not even my own family. Los padres de Paris empeoraron todo. Llevándolo no al siguiente nivel. A 10 niveles más arriba. Súper innecesario. Paris pasó de querer tener el pelo rosa. Usar minifaldas. Maquillarse. Irse de fiesta de noche. A hacer una fugitiva. Correr entre campos de maíz. Y ser golpeada por desconocidos. Sus padres, en su afán de protegerla, terminaron permitiendo que un montón de desconocidos abusaran física y psicológicamente de su hija. La terminaron entregando a personas malas y dejaron que hicieran con ella lo que quisieran y además pagaron por eso. She's such a beautiful person and such a good girl. And I believe that all of the things that she's gone through have made her stronger. And then she would say things to me after. Like, I still have nightmares. I'm still in the middle of my night. I feel, you know, she would say that. And I always take what people say with a grain of salt. Like, I think, yeah, it did bother her. But it was our way of saving you. Did she tell you she was put into solitary? What do you mean solitary? What do you mean? Solitary confinement. Treating children like they're in a prison instead of a school. Are you serious? She's never told me that. Lo peor es que ni se enteran porque el trauma es tan grande a veces para algunas víctimas de abuso que les cuesta muchísimo contar lo que pasaron. Mucho más si tu propia familia es la que te pone en esa situación. Y además subestiman tu dolor diciendo, bueno, lo hice por ti. No es tan grave. No te duele tanto. Era por tu bien. Yo me pregunto, si Paris hubiera dicho que la pusieron en solitario, que la trataron como si estuviera en una cárcel, que la golpearon. ¿Realmente sus padres le hubieran creído? ¿O habrían pensado que era una manipulación para no volver al internado? ¿Cómo podrías dormir con la duda de estar mandando a tu bebé a una pesadilla así? Yo no podría. ¿Y ustedes? ¿Podrían dormir tranquilos? Estaba en Europa y me conocí a alguien que estaba en uno de esos lugares con ti y te metí en el teléfono con ellos. Yo creo que lo que me hizo más ruido en el documental no fue la madre de Paris súper orgullosa de lo que había hecho porque al final ella pensó que estaba actuando bien y se enteró en el documental, en la grabación de la magnitud del desastre que provocó en la vida de su hija. Sino a la hermana, la hermana que presenció todo, que vio lo que esto ocasionó en la vida de Paris, que habló con gente que pasó por lo mismo y que le contaron sus experiencias en lugares así. Ella responde así. ¿Tienes alguna vez nerviosa que eso hubiera sucedido a ti? No. Porque si no realmente lo explicaron a ti sobre por qué se iba a salir, ¿tienes alguna vez que...? Ella era muy maldita. ¿Qué? Ella era. Ella era traviesa. O sea, amiga, ¿tú no estás escuchando a tu hermana? ¿Te parece que es una justificación que ella era traviesa para hacerle todo lo que le hicieron? ¿En qué planeta vive esta mujer? ¿Habéis dicho desgracia a mamá y a papá? No. Como... ¿Cómo? Yo también fui a la pérdida. Lo sé. Ok. Yo no lo puedo creer. O sea, esta chica no entendió nada. Pobre París está muy sola en esa familia. París sigue relatando su historia que va de mal en peor y cuenta que la última escuela a la que fue en Utah fue la peor. Dice que era una cárcel de la cual no se podía escapar, que la sentaban todo el día a ella y a las otras chicas en sillas mirando a la pared y que eventualmente las golpeaban con una regla. O sea, sin ninguna justificación. No es que hiciste algo malo y te golpearon, que no debería ser tampoco. Esto es abuso puro. Esto es tortura. O sea, sentada en una silla mirando una pared todo el día por horas y de vez en cuando vienen y te meten un golpe. O sea, ¿what? Que además la hacían bañarse, obviamente desnuda, frente a los guardias. Y ella decía que le parecía que a ellos les excitaba torturar a niños y verlos desnudos. O sea, qué fuerte. Esta historia es muy fuerte. No puedo imaginar esto. Es horrible. Le daban píldoras que ella no tenía ni idea que eran y que podían ocasionarle. Y que cuando se las tomaba se sentía cansada todo el tiempo y como adormecida, como en este estado en el que no sientes nada. Yo supongo aquí, suponiendo, ¿no? Que estamos hablando de algún tipo de sedante o medicina para la ansiedad o para la gente hiperactiva. Algo por el estilo, debe ser. Había gente que desaparecía de la noche a la mañana y nadie les informaba qué pasó con ellos. Gente a la que vigilaban en algo llamado la guardia de suicidios. Para evitar básicamente que los adolescentes se mataran por estar en ese lugar. Como a ella le daba miedo que le pasara esto por tomarse las píldoras, empezó a tirarlas en una servilleta. Consiguió la forma de no tomárselas y de aseserse de ellas. El problema, su grave error, es que compartió su técnica con sus amigos. Y eventualmente empezaron a descubrir las pastillas envueltas en servilletas en la basura. Y cuando se dieron cuenta, la metieron en confinamiento solitario. Desnuda, en un cuarto frío, oscuro, por 20 horas. Paris sentía que se iba a volver loca. Dice que en el calabozo de al lado había una chica que estaba con camisa de fuerza y lo que hacía era gritar. Imagínense estar encerrada en ese lugar por 20 horas sin poder moverte. Que obviamente te haces pipí encima sin hablar del frío, la sed y el hambre que pasas. Ese lugar es peor que una cárcel. Yo me imagino que cuando la metieron en la cárcel por todo esto de la cocaína y manejar sin licencia y estas cosas. Ella pasó un tiempo corto en la cárcel. Yo me imagino que esto debió haber desencadenado recuerdos de este lugar. Porque por algo Paris no volvió nunca más a la cárcel. ¿Qué niño puede ser tan malo para que lo manden a un lugar así? O sea, ¿qué adolescente puede portarse tan mal? Y encima la hermana le va a decir, o sea, va a tener el tupé de decirle que ella le tiene que pedir disculpas a sus padres. O sea, ¿en serio? ¿Cómo se ve que la que pasó por eso no fue ella? Paris dijo que estuvo encerrada en ese lugar por 11 meses. Y que lo único que le ayudó a mantener la cordura fue imaginarse cómo iba a ser su plan, qué iba a ser de su vida cuando saliera de ahí. 11 meses de tortura es mucho tiempo. Mucho tiempo. Ella lo que hizo fue desarrollar un plan en su mente para lograr su independencia económica, que lo hablamos en el video anterior. Para que su familia nunca más la pudiera controlar. Porque la verdadera libertad en este mundo, lamentablemente, es la libertad financiera. Cuando cumplió 18 la dejaron salir de esta cárcel y dice que fue el momento más feliz de su vida. Allí empezó a modelar y a ganar su propio dinero porque sabía que ese iba a ser su pasaje a la libertad. Lo más irónico del asunto es que terminó haciéndose un nombre y ganando dinero precisamente de la forma en la que sus padres no querían. Todo lo que ellos intentaron prevenir, mandándole a ese lugar, no sirvió de nada. Como era de esperarse. Lo único que hizo fue que su hija acumulara trauma, resentimiento y saliera con más fuerza a hacer lo que realmente quería hacer. Y lo logró, se convirtió en la Paris que todos conocemos una empresaria exitosa, modelo, que ha hecho lo que ha querido y a la que le pagan por irse de fiesta. Y ese, muchachos, es su gran acto de rebeldía. No cabe duda de que Paris llegó a este mundo para armar una revolución dentro de su propia familia. Para sacudirlos de tal forma que entendieran que el mundo no funciona de esa manera y que hay otras formas de hacer las cosas. Hasta el día de hoy, Paris se ha reunido con chicas que han vivido lo mismo que ella, que conoció en esos lugares. Y han creado todo un movimiento para cerrarlos. Bajo el lema, los niños que abusas hoy en día son los que te derribarán mañana. Que es verdad. Han armado protestas, de hecho tienen un change.org dedicado a cerrar estos lugares. Y creo que con su influencia y su notoriedad probablemente lo logre. En este canal esperamos que lo logre. La verdad es que a mí Paris no deja de sorprenderme. Y la gente que la odia solo por ser millonaria y por actuar un personaje para hacer plata. Realmente tiene que entender que, a ver, es entretenimiento. Y que no necesariamente lo que ves desde afuera es la realidad. Y que no toda la gente rica es mala. Ese es un pensamiento muy tercermundista. Los ricos no son necesariamente malos como los pobres no son necesariamente buenos. Hay gente buena y gente mala en el mundo en todas las clases sociales. Y muchas veces cuando tu familia tiene tanta plata y encima hacen las cosas mal, te arruina muchísimo la vida. No importa si eres rico o pobre, te pueden arruinar la vida desde la pobreza o desde la riqueza. Es lo mismo. Que Paris tenga más plata en el bolsillo que todos nosotros, bueno, qué suerte por ella. Pero toda esa plata también le ha arruinado un poco la vida. Porque sus padres tenían la capacidad de pagar lugares así. A todo el mundo le pasan cosas malas. Esa es la conclusión. Espero que les haya gustado este video. Espero que hayan aprendido algo sobre salud mental, además de cultura pop, que yo sé que les encanta. Este canal es mi pequeño aporte para empezar a ver a la gente con ojos más empáticos y a los trastornos mentales con ojos más empáticos. Que empecemos a entender poquito a poco todos juntos cómo tener una vida mejor sin juzgar tanto a los demás. Para así sentirnos mejor con nosotros mismos. Recuerden que si tienen algún trauma como Paris o si están sufriendo de depresión o simplemente quieren hablar con un profesional para que los guíe porque se sienten perdidos, necesitan orientación vocacional o cualquier cosa por el estilo, pueden contactar a nuestro sponsor que amablemente esponsorea estos videos y los hace posibles. Me llena mucho de orgullo que sean psicólogos porque eso hace que me sienta como bastante respaldada en lo que estoy haciendo, me hace sentir que lo estoy haciendo bien. Espero que les pueda servir a mí realmente ir a terapia. Me cambió la vida, tengo años haciéndolo, desde que caí en una depresión muy fuerte y la verdad es que crecí muchísimo gracias a que fui a terapia. No es de la noche a la mañana, pero se trabaja y mientras trabajas aprendes un montón. Yo quiero que todos tengan esa oportunidad. Y pueden seguirme a mí también en Instagram. ¿Qué hacen que no me siguen? No entiendo. Un montón de gente en este canal y no me siguen en Instagram. Mi Instagram es danidosantos, por ahí podemos estar hablando y podemos estar un poquito más cerca. También desde mi podcast, que generalmente sale un episodio a la semana. Les voy a dejar la lista de reproducción por acá, les va a salir. Lo pueden escuchar por acá por YouTube o en Spotify o lo que usen para escuchar podcast. Y para todos los que me han preguntado últimamente si viene video de Britney, que qué pasó con Britney, que por qué no he subido más videos de Britney, quiero decirles que termino de grabar este video y voy a grabar dos más. Así que espérenlos porque vienen. Y bueno, nos vemos pronto por acá. No olviden suscribirse, darle like, comentar. Bye. Gracias por ver. Chau, chau. No olviden suscribirse, darle like, no olviden suscribirse, darle like, no olviden suscribirse,